Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Hola, buenas. Pues sí, es un partido muy bonito en el que, bueno, yo creo que se dan todos los alicientes como para que sea un gran espectáculo, un gran día. Como bien dices, un equipo que está en buen momento, que además, bueno, ya de por sí era uno de los proyectos importantes, que la gente les está respondiendo a la afición y la verdad que es un espectáculo. Yo he tenido la suerte de ver varios partidos ahí en directo esta temporada y hay un gran ambiente. Nosotros, que es lo importante, también llegamos en buen momento. Me consta que se va a desplazar gente nuestra también y le va a dar también colorido y nos va a ayudar también allí. Y, en fin, yo creo que tiene todos los alicientes como para que sea un gran partido. Hablamos de un equipo con gente con mucho gol, Álvaro Romero, Runic, pero no solo son ellos dos. Hay una plantilla bastante competitiva, ¿no? Y peligrosa. Sí, ya era una gran plantilla desde el inicio y encima se han reforzado bien también en el mercado de invierno. Bueno, yo creo que por plantilla, por momento de la temporada en el que están, que vienen de un empate contra Albacete y tres victorias, están en buena dinámica en estos momentos. Yo creo que trabajan bien colectivamente, tienen recursos individuales, como bien dices, tienen delanteros que están en buen estado de cara al gol, ¿no? Que también eso es determinante. Bueno, yo creo que es un equipo que será difícil, que será un rival duro, pero bueno, también destacaría muchísimo nuestro momento y cómo llegamos. Yo creo que también el equipo nuestro está ahora mismo también en un momento genial y tenemos que intentar transmitirlo en el campo. Si lo transmitimos, pues seguro que vamos a tener nuestras opciones de ganar. Sí, eso te iba a preguntar, que nosotros, aunque el equipo no jugó el pasado fin de semana, pero las sensaciones ahora mismo son las mejores posibles para afrontar este ya último campo de la temporada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que llegamos muy bien, muy bien, en todos los sentidos. Es decir, nos faltaba un poco, una vez que hemos recuperado a la gente, nos faltaba conseguir esos resultados, hemos conseguido también los resultados. Entonces, bueno, creo que ahora tenemos ambas cosas. Tenemos, por un lado, el gran trabajo que está haciendo la gente, el sentirnos fuerte, que ya lo veníamos sintiendo, el ver que estamos equilibrados a nivel de juego, en todas las fases del juego, creo que nos estamos sintiendo bastante cómodos. Y, bueno, y que los jugadores individualmente también se están sintiendo fuertes. Yo creo que hay gente, jugadores nuestros, que también están en muy buen momento de forma. Y, bueno, y todo ello, pues le unimos el hecho de que acabamos de encadenar dos victorias consecutivas y eso te da también ese plus de confianza. No tendría por qué, pero hay medios de comunicación en Argentina que están hablando del último partido, de los penaltis que no le he explicado, y de hacer una especie de acto simbólico que cuando empiece el partido una pañolada o algo así para protestar. ¿Crees que eso puede influenciar de alguna manera en el árbitro? Cosa que yo dudo, ¿no? Pero, ¿hay algo que pueden jugar a nuestra costa? Bueno, no lo creo. Yo creo que los árbitros estarán al margen de todo esto y irán a hacer su partido. Ellos también querrán hacer un gran partido para poder dar el pasito a la siguiente categoría. Yo creo que cuando salimos a un campo de fútbol todos nos estamos jugando algo y los árbitros son los primeros que querrán hacerlo bien porque ellos también querrán avanzar y querrán crecer como dentro de su... de su ir de categoría, igual que nosotros, ¿no? Igual que cualquier equipo. Entonces, bueno, no creo que hay condiciones. De hecho, bueno, ellos han tenido la mala suerte de que el otro día, pues, dos posibles penáltiles no los pitan. Aquí la tuvimos nosotros, ¿no? Aquí esos dos penáltiles a Romero que no le pitaron allí, aquí sí se los pitaron, justo en el partido de aquí. Entonces, bueno, hay días que esos semipenáltiles o que dependen de la interpretación del árbitro, hay veces pues que el árbitro los interpreta como que sí y otras veces como que no. Aquí nosotros también teníamos la sensación de que alguno se podía evitar porque eran también muy justos, ¿no? Eran muy interpretables porque el jugador casi que cae antes de que haya contacto porque es un jugador que sabemos que está ahí siempre al límite, ¿no? Del contacto y es un jugador muy rápido y que en ese tipo de acciones es difícil de valorar si sí o si no. De hecho, es el jugador con más penáltiles pitados a favor, ¿no? ¿Cómo sigue Perejón y qué problemas tiene si tiene alguna baja aparte de él para el partido? Perejón va evolucionando bien, pero evidentemente todavía no está disponible, todavía está lejos y tenemos ahí la baja de Marc, que también tuvo un problema en el último partido y será difícil que pueda llegar. ¿No tiene ninguna sanción? Bueno, los demás todos disponibles. Muy bien, y sobre la exigencia otra vez más de una semana con tres partidos, ¿no? Porque luego el miércoles tenemos otro compromiso aquí en casa que también hay que sacar sí o sí, ¿no? Pues sí, nos ha tocado sin meter papeleta, sin comprar papeleta, nos ha tocado vivir esta situación. Pero bueno, hay que adaptarse y punto. Destacar también que hemos intentado por todos los medios de atrasar el partido del Nasti, pasarlo de sábado a domingo, y nos han dado el no por respuesta. Eso sí que son cosas que no entiendo para nada. Nosotros nos vemos perjudicados en que, por motivos que no tienen que ver con nosotros, sino que con el equipo rival, nos obligan a jugar entre semanas y luego encima no hay ninguna mínima de predisposición de facilitar las cosas, de darnos un poco de cuartelillo en cuanto a que nos den al menos un día más para preparar el siguiente partido. Yo creo que eso sí que no tiene ninguna lógica. Y desde aquí un poco, pues, denunciar la situación porque me parece algo que es totalmente ilógico. Que el equipo que ya se siente perjudicado porque le tengas que atrasar tres partidos en casa, no uno ni dos, sino tres partidos, que todos son en casa, que de por sí te quitan el poder venir más afición que podría venir en un fin de semana. Te la quitan, te obligan a jugar entre semanas. Y no solo te obligan a jugar entre semanas, sino que te obligan a jugar en un día en el que tú tienes menos descanso que los rivales. Y no solo eso, sino que además, pudiendo perfectamente atrasar el partido de sábado a domingo, que es algo bastante simple y que no perjudica tampoco al equipo rival, pues encima te obligan a jugar en sábado. Entonces, hay una serie de circunstancias que creo que nos perjudican y que fácilmente se podrían evitar.